Tras las declaraciones de López Obrador, el fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Binkler, respondió que el presidente tiene todo su respaldo para pacificar al país. Señor presidente, cuenta con todo mi apoyo, mi solidaridad y mi respaldo para lograr que en México y en Veracruz logremos recuperar la paz. Él tiene todo mi apoyo, yo se lo he hecho patente a través de gente que es cercana a él. Mi colaboración ha sido total con el gobierno federal desde el día uno. Digo, no puedo divulgar con quién tengo acercamiento para informar del día a día de lo que pasa en Veracruz, pero yo estoy seguro que el presidente está informado. Él sabe que en mí puede tener un aliado y lo tiene para recuperar la paz en Veracruz. Aquí lo importante es combatir la delincuencia, dar resultados. Yo estoy convencido que si al presidente le va bien, le va a ir bien a México y le va a ir bien a Veracruz. Y le digo una cosa, aquí es en donde los ciudadanos es donde tenemos que presionar mal por el gobernador que está diciendo y es que el fiscal y mal por el presidente que también acusa al fiscal y mal por el fiscal que también está haciendo declaraciones políticas que nos entreguen a los responsables de matar a 13 personas y después se ponen a discutir. Que primero nos digan quién las mató. Es el dolor de 13 familias. Después andan con políticas de la administración heredada de Yunes, con lo que usted quiera. Primero, de verdad, el atender el dolor de 13 familias. El gobernador echándose al fiscal, el presidente le ayuda al gobernador y el fiscal dice que él es aliado del presidente. Pura politiquería mientras hay 13 familias que están llorando en una funeraria. Carajo, un poquito de vergüenza. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.